Y ahora nos visita en nuestro garage Luciano que nos trae su hermosa Silverado del año 80. Vamos ahora mismo a ver la nota completa. Y nos visita en nuestro garage Luciano, muy bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Y todo bien? Bueno, recién llegadito. Sí, sí, recién llegadito. Trajimos una Chevrolet Silverado del año 80. ¿Del año 80? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo es tuya? Hace cuatro años la tengo en la camioneta. Bien. ¿Ya era un sueño cumplido o se dio simplemente? Teníamos otros proyectos. Tengo otros proyectos en marcha también y la encontré, la camioneta, justo buscando esa cosa de buscarla por internet. Estaba en Neuquén, la camioneta. ¿En Neuquén? ¿Y fuiste hasta allá? Me fui hasta allá. Un fin de semana largo. Mira. De octubre y la fui a buscar allá a Neuquén. ¿Y te acompañó la familia en ese momento? Me acompañó mi esposa. Ah, mira qué bien. La buscarla fue un viernes y volvimos un martes, imagínate. No solo fuimos a Neuquén, sino que fuimos a Bariloche, estuvimos el fin de semana con unos amigos y de ahí a Neuquén a buscarla. Mira qué bueno, qué lindo. Tenía que ser. Tenía que ser tuya. Sí, sí. Así que... Bien. ¿Y en qué estado se encontraba? La camioneta está tal cual como la ven ustedes ahora. Realmente tiene casi toda la pintura original. Lo que tiene de efecto gastado no es que se lo hicimos nosotros, sino que es así, se gastó con el tiempo. No era de Neuquén la camioneta. La camioneta siempre fue de Mendoza, en realidad. Tuvo seis, siete titulares en Mendoza. No estaba laqueada, pero estaba en estado muy bueno de conservación. ¿Y vos tuviste que hacerle el laqueado? ¿Vos decidiste hacerle? Nosotros lo que hicimos fue todo el laqueado y algunos parches muy chiquitos en dos o tres lugares que tenía para reparar, pero nada más. Pero después quisiste conservarla. Exactamente, sí, sí. ¿Y en cuanto a la mecánica, qué tiene y qué tenía? Tenía un motor seis cilindros, que en realidad no era el original, sino que tenía... Porque estos motores no son como las nacionales. Estas traen motor americano. Esta tenía un inserto ya hecho entre un americano y un nacional, que la hacen acá cuando se rompen. Y esta camioneta la habían hecho diésel. Entonces el motor, el seis cilindros, la verdad que estaba... No valía la pena restaurarlo. Claro. Así que le pusimos un V8 americano, cero kilómetros, con una caja automática de H350. Claro. Y me imagino que lo pisas un poquito, ¿no? Sí, de vez en cuando, sí, sí. A que ya te tiene casi 400 caballos. Claro, no, me imagino. ¿Y dónde podés pisarlo un poquito? Por ejemplo, ¿a dónde vas? Cuando vamos a algún encuentro y eso con los chicos de Sentimiento Ferrer o eso, nada más. Después, realmente el estilo que tiene la camioneta está alta. No es una camioneta para acelerar ni para llevarlo a todo lo movilidad. El motor da para más que eso, pero realmente no es para eso por la onda que tiene la camioneta. Hasta ahí está bien. Claro, que nosotros, la mayoría están todas bajas y nosotros fuimos por lo opuesto. Me encanta. ¿Y qué más tuviste que trabajar en la mecánica? No, después le hicimos un repaso general de todo realmente y tenía todo el tren delantero, todo original. Imaginante el estado que tenía, hasta las escobillas originales tenía. Dudamos de los kilometrajes, pero no tenía muchos kilómetros. Viste que estos velocímetros dan la vuelta, así que no sabemos realmente cuánto tenía, pero creemos que tenía bastante pocos kilómetros. Estaba en un estado de conservación. Abajo está impecable. Se lo puede apreciar a simple vista acá, personalmente. En cuanto a la caja, ¿tuviste que trabajar ahí también o...? En cambio, sí, le hicimos una pintura. Las mismas que traen las camionetas, la Raptor, la Ram nuevas. Tiene esa pintura en la caja porque estaba, al ser una camioneta de campo, estaba bastante rayada. Había que darle un poquito ahí de cariño. No la queríamos pintar de toda completa porque no quedaba bien, entonces decidimos hacerle eso, que es bastante americana. Una onda que copiamos de los yanquis, digamos, porque todos le hacen eso allá. Bien, me encanta. Bueno, y respecto al escape, lo que le hicimos fue ponerle un escape del pájaro, todo va a ser inoxidable de punta a punta. Y la camioneta tiene dos válvulas eléctricas que las podés abrir de forma remota, entonces normal, no va a hacer ruido. Y cuando uno quiere que haga ruido, queda totalmente libre el escape con el V8, que es un sonido increíble. Ah, me encantó. Exactamente, es un sonido increíble, pero bueno. A veces para pasear con la familia, todo mejor ir en silencio. Y cuando uno quiere hacer ruido, tiene la posibilidad. Me encantó. Luciano, ¿qué me podés contar del interior? Mirá, el interior sí está bastante deteriorado comparado con todo lo demás de lo de la camioneta. Así que en el interior sí trabajamos bastante en todo, un montón de cosas. Trajimos de afuera, que la verdad que allá es impresionante. Hay de todo, ¿no? Vos entras a la página, buscas el código y te mandan el tornillito exacto. Todo, claro. Todo perfecto. Estaba todo sano, pero sí, maltratado del uso de campo. No les importaba en esa época, no es el amor que le tiene uno hoy en día. Así que adentro sí, tapizamos todo el asiento, todo. Hicimos un trabajo en el torped y después los paneles de puerta se repararon y algunas cosas que faltaban las trajimos de afuera y las reemplazamos. Bueno, quedó impecable. Sí, sí, adentro estaba. ¿Te quedó algo pendiente? Que digas, tengo que hacerle esto todavía, pero no consigo, está complicado ahora. Y la verdad que estas cosas siempre son así. Siempre falta algo. La mirás y siempre falta algo. Nada, ahora lo que quedaría es... Yo la usé bastante tiempo con otro motor 6 cilindros que tenía y el V8 se lo puse hace un año. Y, viste, cuando pones al principio siempre hay que ajustar cosas y todo y ya casi se le fueron todas las mañas. En ruta, en autopista va bastante enroscada, en vuelta. Entonces, quedaría eso, ver un pedo más las naciones y después nada más. Ya no quedaría mucho más por hacerla. Muy bien. ¿Y cómo se disfruta? ¿De qué manera? La usamos siempre. Salimos a pasear con amigos. Tenemos los chicos Sentimientos Ferreros, usamos un grupo de amigos. Sí. Nos juntamos de vez en cuando, seguido y salgo con amigos. Toda la camioneta es un emblema para todos los que nos rodean, la verdad. Y me imagino que lo disfrutás de esa manera y también en tu casa, ¿o no? Sí, encantado. Vos te levantás, la lavas un poquito, la cuidás. Todos los demás autos nuevos duermen afuera y esta duerme adentro en la cochera. Este es el momento, Luz, si querés mencionar, saludar a alguien, familia, amigos o quienes están simplemente. Bueno, quería agradecer primero a mi esposa que me acompañe, me bancan todos siempre. Y a todos mis amigos que no empiezo a nombrarlo porque seguro me olvido de alguno. Seguro, ahí vas a estar en problema. Todos saben, así que bueno. Bueno, nosotros te queremos felicitar por este hermoso proyecto que trajiste para El Garage el día de hoy. La gente lo puede apreciar a través de la pantalla y nosotros acá personalmente y te felicitamos nuevamente. Darío, bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes por la nota y por toda la buena onda. Muy bien, así pasó Luciano por Pro 10 Elite, El Garage TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!